Soy Poligroid y estás aprendiendo en el canal Impoligroid Channel. ¡Encontré y tenéis un buen tiempo! ¡Deben estar muy ansiosos! ¡Nosotros también! La edición de mañana será la número quince de Cielo Grande Summer Crush ¡Bravo! ¿Dónde se habrá metido? Ya le marqué mil veces y no contesta. ¿Qué tan grave es el incendio, Noda? No sé. Augusto estaba preocupado. Pero no le pregunté justo eso. No tengo ni una rayita de señal. En este tramo del río. Es imposible comunicarse. Como saben, nuestros competidores. Estuvieron entrenando en dos ríos. Sin saber cuál les tocaría exactamente. Y llega el momento. De develar la incógnita. Charlie. El Summer Crush se realizará. En el correntoso. Bien, Augusto. Augusto. Ahora depende de ustedes. Les deseamos mucha suerte. Toma, para la competencia. Es mi amuleto de la suerte. Ah. Gracias. Qué tierno. Ey, qué onda, Steffi. ¿Dónde andas? Te hemos buscado por todo el hotel. ¿Estefi? Hola. ¿Todo bien? No escuché bien. Mencionó algo sobre un incendio acá. Ya está. Ya llegamos. Tranquilas, chicas. No veo nada. Yo tampoco. No veo fuego ni humo. Agarra tus cosas. No se ve humo. Bajen rápido. Te ayudo. Pará, te acerco al muelle. Alerta roja. Steffi, Luz y su madre. Acaban de llegar. ¿Ven algo? No, tampoco. No veo nada. No veo ni huelo nada. Yo tampoco. ¿No da donde te dijeron que era? Perdón, no hay un incendio. ¿Cómo que no? Tenía que traerlas. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo se lo pedí. Ron. Noda, déjanos solos. No quería que Steffi te conociera. Y se decepcionara. No tiene sentido, papá. Steffi es tu hija. Sí, así como lo oyes. Este mentiroso es mi papá. Y, al parecer, el mío también. ¿Cómo que soy tu padre? Entonces, yo soy la mamá de Steffi. ¿Qué? ¿Qué? Linordóñez es mi mamá. Papá. Ustedes son mellizas. Él es su papá y yo soy su mamá. ¿De qué hablas? Yo nunca supe nada de esto. Esto es imposible. Steffi. Yo no quería que sufriese. Quise evitar que buscases. A esta madre que no te quiso. Yo sí la quería y la quiero. Tus papás me convencieron. De que separarlas era lo mejor. Lo mejor. ¿Cómo puede ser mejor ocultarle a alguien? ¿Qué tiene una hermana y una mamá? ¿Mis padres fueron quienes las separaron? ¿Mis abuelos? Ellos me dijeron que no querías a la bebé. No que fuesen dos. A mí me dijeron que no querías saber nada. Ni de tus hijas ni de mí. ¿Mis abuelos inventaron todo esto? No puedo creer que todos estos años. Tuve una mamá. ¿Y me hicieron creer que estaba muerta? Y tú seguiste con la mentira. Y vos me ocultaste que tenía una hermana. No, no me toques. ¿Seguridad? Listo. Para médicos. Y ambulancia, confirmados. ¿El podio está armado? Faltan las cajas para terminarlo. Y en una hora llega la carpa. Para los Raiders. ¿Y el jurado ya lo eligieron? Augusto estaba con eso. Y me dijo que estaba todo ok, así que... Ey. Nati. Nati, con Julián estábamos pensando. ¿Qué quizás podrías ayudarnos? A coordinar y orientar al público. Durante la competencia. ¿Qué te parece? Sí. Lo que quieras. ¿Siempre hacemos lo que vos querés? No. Ay. Tenés razón, Nati. Perdón, estuve mal. Pero mirá. Friendzone. Pusiste mariposas. Sí, Nati. Perdón por haber sido tan obtuso. Te prometo que voy a intentar. Ser más agudo, algo esdrújulo, no sé. Mientras seas un triángulo. Y no un cuadrado, va a estar bien. Entonces, a postear el vídeo. Sí. Esperen. Yo también me sumo. Vamos. A la cuenta de tres. Dale. Tres, dos, uno. Ya está. Vamos. Alto equipo. ¿Tienes un minuto? Me gustaría hablar contigo. Nunca pensé que nos volveríamos a ver. Y menos que quisieras hablarme. Después de haber desaparecido. Todos estos años. Creo que debemos. Afrontar nuestra historia. No voy a hablar con alguien. Que literalmente me mintió toda la vida. Ron tampoco sabía toda la verdad. A él también le mintieron. Pero eso no es pretexto. Él eligió mentirme a mí. Se supone que esta mujer es mi mamá. Tengo la foto de una desconocida. En mi pantalla. Y, desde que llegué aquí, estoy en esto. Mentira tras mentira. Tras mentira. Basta. Vamos a concentrarnos. En la competencia, ¿sí? Sí. Pongamos energía en la competencia. Que nos va a hacer bien a las dos. Buenos días. Buenos días. Ojalá tu noche no haya sido. Tan tormentosa como la nuestra. ¿Qué? ¿Nerviosas por la competencia? No exactamente. Por nuestra familia. Ron. Luz y yo somos hermanas. Ah. Pero es una larga historia. Y no quiero que nos desconcentremos. Después lo platicamos. Ey, Steffi. Soy Natasha. ¿Me recuerdas? ¿O será que tu memoria no llega a tanto? Ojalá, pero, desgraciadamente. Eres como las cucarachas. Sobreviven a todo. Me alegra que estés recuperando el humor. Hoy para mí va a ser un día de relax. Probablemente hasta me aburra. Pensaba que podría. Sacar a pasear a Julián. Seguramente esté muy aburrido. Y tú, muy ocupada entrenando. No. Uh. ¿Steffi, huyendo de mí? Qué raro. Hace eso con todo el mundo. O solo conmigo. ¿Qué hiciste? Me contaron que las vitaminas. De las frutas. Son excelentes para una piel perfecta. Ah, sí. Nos vemos en el correntoso, Natasha. Yo siempre te quise. Me alejé porque pensé que me odiabas. Pero fue otra mentira de mis padres. Debí haberte buscado. ¿Y por qué no lo hiciste? No tuve el valor. Pensé que no nos querías. Ni a nuestra hija ni a mí. Nunca me imaginé que hubiese otra niña. Todo este tiempo. Entiendo que mis padres me hayan mentido. Pero, ¿por qué yo nunca supe lo de Luz? Tú fuiste cómplice de esto. ¿Qué podría haber hecho? Dijeron que eras mujeriego e inmaduro. Que yo no podría con dos hijas. ¿Y qué, si ellos se hacían cargo? Las dos iban a estar mejor. Realmente hice lo que pude, Tron. No es verdad que era un mujeriego. Pero sí un inmaduro. Por dejar que mis padres manejaran todo. Las cajas son del podio. Vienen para acá. ¿Ok? Gracias. Bueno, una, dos, ahí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Nati, vos llevas el puntaje. De los competidores. Ok. Y además las cajas de madera. Son para el podio. Cuando lleguemos, encárgate. De que el uno esté en el centro. El tres a la izquierda. Y el dos a la derecha. El tres va en el medio. No, Nati. No te preocupes, Charlie. Soy muy buena para las matemáticas. ¿Qué tiene que ver? Bueno. Hola, ¿qué onda? Hola. Nos vamos para el correntoso. Que es el último día y hay que aprovechar. Ok. Hola. Que la pasen lindo. Busco los otros. Dale, perfecto. Ey, Julián. Hoy es mi día libre. ¿Qué te parece si damos una vuelta? ¿Por ahí? Para relajar. La verdad, estoy ocupadísimo. Organizando todo esto. Hoy y mañana van a ser días. De mucho trabajo. Mil disculpas. Bueno, la próxima. Ni aunque tuviera. Diez cero 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 días libres iría con ella. La dejaste en la nada, amigo. No tingsone. Vamos. Dale. Entonces, son mellizas. Pero no gemelas. Nunca se me hubiera ocurrido. Busco día a día. Tu mirada en la mía. Que ayer no la veía. Y a mil pasos te sentía. A mi lado tú estás. Pero al rato ya te vas. Esta imagen que no olvido. Y me insiste al regresar. A mil pasos yo me encuentro. No, no puedo evitar. Será el miedo. Vuelvo a cero. Y me alejo al intentar. Vamos. Hermoso. Muy bien. ¿Verdad o consecuencia? ¿Qué? ¿Verdad o consecuencia? Tienes que elegir. Es un juego para chicos. Ya sé, pero si estuviéramos jugando. ¿Qué elegirías? Verdad. Ok. No, consecuencia. Ok. No, verdad. Nati. Perdón. Verdad. ¿Verdad? Verdad. ¿En quién pensaste? ¿Cuándo escribiste la canción? Ya sabes en quién pensé. ¿Y vos? ¿En quién pensás? ¿Cuándo la escuchás? Me parece que ya sabes también. Ya saben en quién pienso yo. Aunque nadie me preguntó. ¡Ay! ¡Ay! Pobrecito. Deberíamos armar dos posibles pasadas. Dependiendo del orden de salida. Sí, el sorteo es esta tarde. Podríamos armar una pasada. En caso de que salgas antes de Natasa. Y otra en caso de que salgas después. En función de su puntaje. Tony, estuve pensando. Que en el final de la pasada. Debería ser un truco más complejo. ¿Qué opinas del 720? Me parece muy arriesgado. Lo intentaría solo sin Natasa. Hace una pasada perfecta. Podríamos hacerlo ahora. El río está en buenas condiciones. Y no habrá peligro en el aterrizaje. Cuidado con el tronco, Steffi. Cuidado, Steffi. ¿Qué decís? ¿Estás bien? Sí. Mira. No forcemos las cosas. Lo importante. Es que ya hayas visualizado tu pasada. Ya podemos irnos. Vámonos, Pedro. Vayan. Ahorita los alcanzo. Y. Lista para la competencia. ¿Cómo fue el entrenamiento? La verdad es que estando ahí. Sentí muchos escalofríos. Nervios. Sí, pero no como otras veces. Era como si mi cuerpo recordara la caída. Y, ahora que te lo cuento. Siento un nudo en el estómago. Ya sé cómo ayudarte. ¿Cómo? Déjame que hable con Tony y te digo. Ey, buen día. Buen día. Si me avisabas antes. Te daba una habitación mejor. Es que cielo grande se incendiaba. Eh. Este chico, Noda. Nos dijo que acá había un incendio. Un incendio. No, nada que ver. Pero, ¿quién es? Su tío me pidió que le dé trabajo. Noda piensa que lo estamos contratando. Pero su tío le paga el sueldo. Lo más extraño es que Ron Navarro. Le ordenó que invente todo esto. ¿Ron Navarro, el vaqueguarder? Sí, se está quedando acá. Ron Lavalle es Ron Navarro. Claro, con razón me resultaba conocido. Augusto, ¿estás bien? Sí. Es que este tema de la deuda me tiene mal. ¿Por lo del préstamo? MM. Esta semana vence la primera cuota. Y no llegamos. Logramos muchas cosas gracias a Luz. Ella impulsó todo. ¿Deberías estar orgullosa de tu hija? Es que Luz. Luz es Luz. MM. ¿Por qué tanto misterio? ¿Sabes algo de todo esto? No, no sé nada. Estoy igual de intrigada que vos. No sé nada. Hola. Hola. ¿A dónde nos van a llevar ustedes dos? ¿Necesitas concentrarte? No. La verdad es que no me vendría nada mal. Bueno, vamos a pasar la noche. Acampando al lado del río. Sí, Julián y yo lo estuvimos evaluando. Y pensamos que sería una buena estrategia. Bueno. Vamos. Vamos. Venga. Adelante. Gracias. Hay muchísimos comentarios positivos. Igual encontré un par. Que no entendió lo de los tiburones. Y varios que no entendieron. Las mariposas. Pero la mayoría son positivos. Si fueron clave. Las menciones de los twins en sus cuentas. Excelente trabajo, chicos. ¿Cómo estamos para Sabe Cielo? Falta algo. No, casi nada. Esta página de sponsoreo. Que ya casi la termino. Mañana la posteamos. Fíjate. Acá te dice cuánto dinero vamos juntando. Te da la opción para contribuir. Y también te explica. Porque precisamos el dinero. Completísimo. Estoy ansioso. Y yo, más que ustedes. Hay mucho en juego. Lo que necesiten, me avisan. Dale. Ok, perfecto. Vamos. Ron. Navarro o Lavalle. Lavalle de parte de mi madre. Y Navarro, por mi padre. ¿Qué es este lugar? Otro de mis escondites. Y, ahora que estamos acá. ¿Cuál es el plan? Los traje acá, a este lugar tan especial. Porque creo que es la conexión. Que Steffi necesita. Para dar el máximo mañana. Así que esto estabas planeando. Escuchan. Es el sonido de la naturaleza. La idea es apartar cualquier pensamiento. Y dejar la mente en blanco. Ahora vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer. Tres inhalaciones profundas. Concentrándonos en el aire. Que entra por la nariz. Y Seil por la nariz. Dejando salir todos los pensamientos. ¿En qué estás pensando? Es el accidente otra vez. Cada vez que cierro los ojos. Siento que revivo. Todas las sensaciones de ese momento. No lo puedo evitar. Sí que podés. Cancentrate en tu respiración. Y en mi voz. Cerra los ojos. Soltá tranquila. Dejá pasar todos esos pensamientos. No intentes detenerlos ni bloquearlos. Sino soltarlos. Tómalos y soltalos. Como con el aire. Eso. Ya tenemos definido. El orden de salida de los participantes. Vamos. Bien. Bravo. Participantes masculinos. Robegno. Bessie, Scandalori, Blassie, Ferreiro. Vamos. Participantes femeninas. Lambert. Belayos, Rossi y Navarro. Bravo. Eso es todo. Mañana será el gran día. Les deseo una noche. De descanso y tranquilidad. La competencia nos espera. Y luego de la competencia. Preparen las cuerdas vocales. Porque hay fiesta en Sky Vibes. Bravo. ¿Dónde demonios está Steffi? ¿Acaso mañana no va a presentarse? ¿A la competencia? Y ahora. Cuando te sientas preparada. Vas a imaginarte la pasada. En el correntoso. Pero esta vez sei todo a la perfección. Vas a imaginar cada movimiento. Cada gota de agua. Es un día tranquilo y soleado. Cancentrate en cómo te sentís estando ahí. En tu respiración. Y ahora. Empieza la pasada. Estás haciendo. Todos los trucos a la perfección. Eso es. Perfecto. Y, finalmente. Terminaste tu pasada y sin caídas. Lo lograste. Y. ¿Cómo te sentís? Mejor que nunca. Gracias, Julián. Era justo lo que necesitaba. Tengo que aceptar que. Al principio, pensé que no funcionaría. Cada vez que intentaba. Poner la mente en blanco. Más pensamientos venían a mi cabeza. Pero ahora hasta logré dejar ir. Ese enojo que siento por mi papá. Me alegro mucho. Intantá lograr ese proceso. Cuando estés en el pontón de salida. Y a vos, Luz, ¿cómo te fue? Bien. Sigo un poco movilizada por todo. Y un poco preocupada por Charlie y Nati. Que los dejamos solos. Con lo de sabe cielo. No, pero por eso ni te preocupes. Que los chicos están armando algo genial. Ya vas a ver mañana. Además, está bien delegar a veces. Vos venías haciendo muchas cosas. Bueno. No sé ustedes, pero a mí. Tanta meditación me dio hambre. Preparamos la cena. Dale, yo te ayudo. ¿Interrumpo? No, para nada. Estaba contemplando. Los secretos del universo. Te casaste. Sí. Me casé y enviudé. Qué triste. No sabía nada, Ron. Paula, la mamá de Ian. Fue muy importante para Steffi. Ella la motivó a venir aquí. A buscar la verdad. Cuando me enteré sobre Luz, pensé. Que la habías tenido después de conocerme. Jamás me imaginé que podía ser mi hija. No puedo creer todo lo que está pasando. Ahora sí. Ahora es. Ahora estoy. Ahora voy. Quiero ser, arriesgar. Oh. No hay otra que intentar. Y, quien sabe, puedo errar. Juntos somos mucho más. Y es verdad. Yo no sé si saldrá mal. Y es verdad. Lo tendremos que probar. Ahora sí. Ahora es. Ahora estoy. Ahora voy. Ya lo sé. Con ustedes llegaré. Uh, uh, uh. Ni perder, ni ganar. Nuestra fuerza es intentar. Es ahora. Es arriesgar abrazando la amistad. No hay otra que intentar. Y, quien sabe, puedo errar. Juntos somos mucho más. Uh. Nunca imaginé que, al llegar aquí. Me esperaría todo esto. Ni tú. Ni yo tampoco. Ni me lo recuerdes. Estabas insoportable. Cuando llegamos. Aunque se me pasó bastante rápido. M. 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 Vamos. ¿Sabes qué? Creo que en el fondo siempre supe. Que estábamos conectadas nosotras. Como también tiene sentido. Que nos hayamos encontrado. aquí, en cielo, nosotros. No. ¡Qué hermosa! Se ve la luna desde aquí. Este es el lugar más especial del Delta. Cada tanto, paso la noche acá. Nunca se lo había mostrado a nadie. Era mi secreto. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Tus meditaciones. De verdad me han ayudado mucho. Has sabido sacar lo mejor de mí. Para mí es un placer. Ahora me siento más lista que nunca. Para la competencia. Y todo es gracias a ti. Gracias.